Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al vídeo. Bueno, esta vez vamos a ver la prueba Varsit, ya que es una psicométrica que mediante sus elementos busca determinar el nivel de inteligencia y la capacidad de aprendizaje que tienen las personas que se someten a ella. Bueno, está diseñada para lo que son personas con educación básica, primaria y secundaria, ya que para un nivel superior ya no funciona o los resultados varían. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el panel de resultados, pero vamos a ir viendo cómo armarla. Para ello lo que necesitamos es el cuestionario, consta de 60 preguntas con opción múltiple y también necesitamos lo que es la clave de respuestas y la clave de interpretaciones de los niveles que se manejan. Bueno, para ello lo vamos a hacer apoyándonos del correo de Gmail, del Drive, con la herramienta de Google Forms y bueno, para poderlo crear, bueno, nosotros nos vamos a ir a la parte de nuevo, le vamos a dar más y crear un formulario de Google. Para crear este tipo de cuestionarios, bueno, hay otro vídeo, se queda en la descripción, cómo crearlos paso a paso. Bueno, aquí ya tenemos lo que es el formulario, le damos doble clic, nos va a abrir en otra ventana y bueno, aquí está. Aquí es donde vamos a poder ir editando, que necesitamos el nombre completo, la edad, la escolaridad, el puesto para el que aplica y correo electrónico o algún teléfono. Y bueno, aquí ya vamos a ir agregando lo que son las preguntas. Aquí está la 1 y con su opción múltiple. El queso se fabrica de flores, harina, leche, uvas, azúcar. Bueno, aquí está. Vamos a ir copiando y pegando cada una de estas para que quede armado nuestro formulario, para que al final solamente le enviemos lo que es el link al candidato o a la persona que vamos a pedirle que la realice. Al final le podemos dar en vista previa y nos va a quedar algo así. Así es como la persona lo va a ver y va a ir contestando. Aquí va seleccionando su respuesta. Así hasta terminar, al final le va a dar clic en enviar. Estas respuestas van a caer en un archivo que se encuentra ligado al formulario. Acá lo podemos crear o si no, si no está creado. Bueno, si ya lo tenemos lo podemos abrir desde acá o se aloja acá mismo en donde está el formulario. Acá está. Entonces le damos doble clic. Este es un archivo de Excel de Google y aquí es donde nos van cayendo las líneas de respuesta y lo único que vamos a hacer es seleccionar toda la línea de principio a fin, le vamos a dar en copiar, control C, nos vamos a ir al Excel de escritorio, nos vamos a ir a la pestaña que dice Google Forms y en esta parte es donde vamos a pegar como valores. Le damos control AL más UV, le damos como texto o acá mismo le vamos a dar pegado especial y nos aparece texto. Una vez que ya los hayamos pegado, estos valores se van a procesar automáticamente y acá en esta tablita en donde el número de respuestas y vamos a ir extrayendo de forma fácil solamente la letra extraer que vamos a extraer la letra C de la celda G2 y así sucesivamente vamos a ir trabajando con cada una de ellas hasta la número 60. Acá tenemos lo que es la encuesta por si la queremos imprimir y acá es donde vamos a procesar lo que es los resultados. Acá tenemos lo que es las claves de respuesta, acá lo que obtuvimos de las respuestas del candidato y bueno acá solamente vamos a ir verificando que si la letra que se encuentra en la D5 es igual a la letra que se encuentra en la D6 es igual a 1, bueno que nos ponga el resultado como 1. Así vamos a ir con cada una de ellas, solamente vamos a hacer una y después corremos la fórmula y por ejemplo acá tenemos que la clave de respuesta C es B y el candidato puso que es A, entonces nos va a poner en 0 y vamos a obtener una sumatoria de 9. Para obtener lo que es el resultado por categoría, bueno aquí nos dice que si el valor que se encuentra en la D3 es igual a 1, bueno que nos dé el valor que se encuentra en la celda D. Entonces aquí como es 1 si nos va a ir regresando el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí como no es igual el valor que se encuentra acá a este entonces nos regresa un 0 y así sucesivamente entonces la sumatoria es 49 y así vamos a ir con cada una de las categorías, entonces la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4 y la pregunta 5, la 6, la 7, la 8, la 9, así es como están distribuidas para la categoría de información, razonamiento verbal, comprensión, razonamiento verbal, comprensión vocabulario, razonamiento lógico y razonamiento numérico al final ya obtenemos lo que son los valores, el número de aciertos que es 9, entonces la C, 36 entre 12 nos da que es el 75%, 12 porque son 12 preguntas por categoría así vamos con cada una de ellas y bueno tenemos el número de aciertos y la calificación entonces tenemos que si este valor es ok buscar en la en la matriz aquí obtenemos el rango de 26 entre 50, es ok, si fuera entre 0 y 25 sería acá ok arriba y así sucesivamente, entonces vamos a ir buscando esos ok o si son falsos y bueno ya nos obtiene una calificación medio, medio, excelente, medio, medio, superior, deficiente, inferior y eso es lo que estamos graficando en esta parte en donde el puntaje tenemos que es el 75%, el rango es superior y bueno ha respondido correctamente 45 de 60 preguntas y acá ya tenemos lo que son las calificaciones 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 por categoría por categoría nos dice que es medio, excelente, medio, superior y deficiente en cuanto a razonamiento numérico, razonamiento lógico, comprensión verbal, de vocabulario, perdón, razonamiento verbal e información, entonces información 75% y por categoría es medio, medio, excelente, medio, medio y así sucesivamente en la parte inferior tenemos lo que es una breve descripción de de las interpretaciones por ejemplo acá tenemos que de información de acuerdo a la calificación que obtiene dice tiene algunas dificultades en la redacción de los informes debido al desconocimiento de reglas básicas de redacción u ortografía o sea ese es como un como un estándar y bueno esto nos va a dar como luz del potencial que tiene la persona si se puede seguir desarrollando o definitivamente no bueno es es muy fácil muy práctica la pueden realizar se queda el link de prueba en la descripción del vídeo y bueno espero les sirva hasta la próxima